Voy a verte sentir... Fiebre, yo voy a montarla Ando en la chirica, bien tirado Corriendo, la evolución es bonito Acelero el evolución, bien mal criado The show, mi revolución es bonito Ando en la chirica, bien tirado Corriendo, la evolución es bonito Acelero el evolución, bien mal criado The show, mi revolución es bonito Cuando se libra de pulpo, lo sigo paseando El evolución, nos deja babiando Marcando, nueve segundos de calle No saben, que este carro está de calle Falcón, los dejo bici, bici Tú sabes, este carro está desmagazine Arrancando, no me estoy vuelca a ti Se dan paso, que vengo como un cincín Ando en la chirica, bien tirado Corriendo, la evolución es bonito Acelero el evolución, bien mal criado The show, mi revolución es bonito Ando en la chirica, bien tirado Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y hoy el último show ¿Verdad? Del 2019 Exactamente, pero antes que nada Vamos a darle la bienvenida A nuestro amigo Paquito El Chico de los Controles Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Paquito? Bien contento, bien feliz Claro que sí De tenerlos a ustedes aquí en la casa en viva Están aquí Bienvenidos Y toda la audiencia Exactamente De RPM Revoluciones por Minuto Exactamente Wow No se olvida nuestro amigo Paquito Bueno, démosle la bienvenida a nuestro amigo Bombi Bombi ya en la casa ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo no? Y hoy, pues, hay un juidito por ahí ¿Quién será? Démosle la bienvenida a nuestro amigo John Vincent en la casa Hoy Wow Estamos hoy Encendidos en el día de hoy Señoras y señores Porque hoy Despedimos un año más Fuá ¿Eh? Se va Se va Se va El 2019 Y miren Qué clase de Miren esto Mira John A ver Dijeron Vamos a despedir el año Exactamente Hay que venir bienvenido Porque yo me tiré la etiqueta Mira este hombre Imagínate Él tiene Tiene la etiqueta puesta hoy ¿Verdad? No, no, no Te ves hermoso Te ves muy elegante A ver María Te ves muy bien Pero que muy, muy, muy bien John Tremendo ¿Qué te digo yo? Muchacho Créeme Créeme que te ves muy bien Y mira No, no Usted está allá Muy elegante Claro Muchas gracias Así es que aquí estamos Y Bombi Mira esto Tiene su camisa puesta hoy Hoy no tiene ya la racing Pero continuamos racing Pero estamos vestidos Para despedir este gran año John ¿Qué tú crees que se va? ¿Verdad? ¿Quién será? Seré yo Se va Se va Se va Se va a una puerta Era yo Era tú Y recibimos el 2020 Por ahí, por ahí, por ahí Recibimos el 2020 Con mucho amor y mucha salud Exactamente Y sobre todo Mucha bendición Estamos vivos Estamos vivos Y para toda esa gente Muchísimas Pero que muchísimas felicidades En el día de hoy Tenemos un show Súper espectacular Como que es la despedida Ya el último show Del 2019 Y hoy Como de costumbre Pues vamos a hablar De nuestras pistas cercanas Los eventos que tenemos por ahí John Y son muchos En el día de hoy No lo puedo creer Hoy Todas las pistas Tienen eventos Hay eventos por ahí Te lo voy a enseñar ahorita Te voy a enseñar Te voy a enseñar Hay cohetes y petardos en la pista Yo creo que sí que hay por ahí En alguna En alguna En alguna De cuyo nombre No quiero acordarme Ay, Dios mío Cierren, cierren Vamos arriba ¿Quién decía eso? Dígame ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, como hay, no sé En un lugar ¿Ah? En un lugar que no quiero De cuyo nombre No quiero acordarme ¿Quién dijo eso? Dígame A ver ¿Quién dijo eso? Cuca Gómez Eso lo dijo Don Quijote Don Quijote Pensaba que era Cuca Gómez Nadie sabe la historia Ay, Dios mío La historia La historia que yo conozco es otra Mira, John Que nos ha ido bastante mal Y, oye Qué tremendo Porque siempre Los haters Han querido, ¿verdad? Como quitarnos del medio Y no pueden No, esto de verdad Aquí está No, no, no Pero dentro de un ratito Pues vamos a contar Estas cosas En detalles En detalles Claro que sí Porque el último día Se presta para sacar Los trapos al sol ¿Verdad que sí? Bueno, mi madre me decía Dos cosas Tú esperas Mi mamá decía Si tú quieres decirle algo A una persona Espera el año nuevo El 31 Si tú quieres darle Un buen abrazo Y un buen apretón A alguien Espera el 31 Espera que esté frío Estamos lejos Pero vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Eso me lo dijo mi mamá Mi mamá fue la que me enseñó eso Mother's Don't Lie Exactamente ¿Tú sabes quién me dijo ¿Tú sabes quién me dijo A mí eso? ¿Quién? Año viejo ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bien! ¡Me cogiste bajita! ¡Me cogiste bajita! Me fui por encima De los gandules Eso está bien Eso está bien Eso está bien Que venga a ser Paquito Mira que yo me he cuidado Durante todo el año Y que venga Paquito A cogerme el último día El 31 This is not right Dios mío ¿Qué ha pasado? No es de Dios Esto no es de Dios Bueno señoras y señores Demos la bienvenida ¿Verdad? A nuestra visita En el día de hoy También hoy Tenemos una entrevista Pero que muy Muy importante Vamos a estar hablando Con Rafael Rabulé Sayas Señoras y señores Un aplauso Paquito Para este gran Una leyenda Una leyenda Pero que verdaderamente Este chico Es una leyenda Porque hemos tenido Muchísimas cosas Que este chico Ha fundado Y dentro de un ratito Ustedes van a saber Muchísimo Muchas cosas Que ustedes no saben De nuestro amigo Rabulé También directamente Desde A Maryland Tenemos A Jason Miller Que también Nos va a estar Hablando aquí ¿Verdad? Que sí Si no se le queda La frisa pegada ¿Verdad? Pues lo vamos a tener Por aquí Y vamos a estar Hablando de muchos Temas En el día de hoy También tengo Los 10 NHRA Top Fuels Oye Los mejores Los 10 mejores Corredores Esta ley No es fácil No es fácil No es fácil También También fíjate Que vamos a hablar Tenemos ciertas Cositas que vamos A discutir Porque no creo Que nuestro Amiguito Canelo Haya sido Elegido Como el mejor Del año Y pues tenemos Yo tengo ciertas Discrepancias Hay un chisme Hay muchos bloopers Y las puertas ¿Verdad? Las puertas de revoluciones Siempre abiertas Para toda nuestra gente Pero hoy En especial Nuestras líneas Estamos comunicables A través Bombidel 407-260-0000 Exactamente Para que usted Le envíe el saludo A quien usted Quiera John We wish you We wish you ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? We wish you Ay Dios mío We wish you Ay, ay, ay Bueno Para que usted Le envíe El saludo Que usted quiera A quien usted Quiera En la parte Del mundo Que usted quiera Porque este show Se escucha Hasta en la China Vale Internacional Así es Estamos a través De la 99.5 FM Señoras y señores También estamos Comunicables En el 407-260-0000 Para que a usted No se le olvide También estamos Live en Facebook Come on Magda y Turino Estamos a través De Magda y Turino Oye Magda Y si a mí De casualidad Se me olvida Ver el programa De 11 a 12 ¿Cómo yo lo consigo? ¿Qué tengo que hacer Para verlo? Muy fácil Tú vas a RadioRPM RadioRPM.com Y ahí lo puedes ver RadioRPM.com Y también estamos En Facebook Si lo quieres ver En televisión De tu casa Pones este Croca YouTube Dale ahí Dale ahí Si lo quieres ver En tu casa En televisión De tu casa Lo pones en YouTube Y buscas el canal De RadioRPM Exactamente Así que buscas mi canal No hay excusa ninguna Puedes ver cualquier Los últimos 5 años Bueno Déjame decirte No hay excusa ninguna Que ya Son casi ya 17 ¿Cuántos? 17 Es una bendición Es una bendición 17 años Y yo estoy muy bendecida Y verdad Y Los que faltan Tenemos ya Y los que faltan Y los que faltan Y los que faltan 17 años Si Dios me da vida Gracias a Rubén Alpiza Y nos da vida A todos nosotros Dentro de un ratito Este es algo Que tenemos que decir hoy Y lo vamos a decir Desde comienzo Hasta el final El día que se acaben Las pizzas En Kisimi No hay más problema Yo lo veo Eso muy Pero que muy Lejano Lejano Está bien volada Y bien alta Exactamente Fíjate Vamos a leer Aquí rapidito Dice Tabita Rodríguez Dice Muchas felicidades Dios los bendiga Un aplauso Para la jefa Ok Aquí también Dice Juan R. Ramos Macho Saludos del taxi Oye Un aplauso También dice Leyendas clásicos Boricua Dice Saludos a todos El corrillo De radio RPM Y la fiebre De todo el planeta De parte de leyendas Clásicos Boricuas Así es que Bienvenido Muchísimas gracias Claro que sí Así es que usted puede Mandar su mensaje A través de Facebook O si usted quiere Cualquier cosita Que nosotros Hacemos mención Aquí en el día de hoy Oye Coge Hoy es el día Hoy es la oportunidad De que tú Puedas llamar Y puedas hacer Lo que tú quieras Lo que tú quieras Así es que Las líneas Están abiertas Para ti En el día de hoy Un saludito Lo que sea Lo que sea 407-260-0000 Ahí va a estar Completamente Toda la hora Vamos a un corte Comercial Y Que son los que Verdaderamente Pagan el show Y Ya volvemos Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó a Street Legal El único producto Para brillar Las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay Degrees No hay Degreeser más fuerte En el hogar Es en la belleza Estética Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria hacia el salón Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parts ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Prende tu inspiración En el reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-6494 694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Y no se retiren Que están escuchando Azotándote con Magda Con el género de reggaetón Pa' que respeten Sopa Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Hoy aquí contentísimos En Revoluciones Por Minuto Les habla esta Su amiga Magda Iturrino Junto a Bombi Y hoy John Vincent En la casa Paquito está en toda Está en toda este hombre Bueno John Diga ¿Qué cosas tú esperas Del 2020? Bueno Antes que nada Le pido a nuestro creador ¿Verdad? Mucha salud Sobre todo Mucha salud Y también salud Para todas mis amistades Y los que no son amistades Eso es así Y mucha bendición Y mucha paz Sobre todo Paz en el mundo entero Paquito se ríe Mira Aquí dice Osvaldo Valdito Escobar Dice Felicidades Buen día Magda Bombi Se les quiere Valdito Saludos A ti y la familia Felicidades Muchas felicidades Para toda esta gente Que todo el año Han estado con nosotros Siempre ahí Pegaditos De 11 a 12 Del mediodía Anteriormente Era de 1 a 2 De la tarde Pero ya se cambió El show Y estamos ahora De 11 a 12 12 del mediodía A través de la 99.5 FM Así que No se olviden No se olviden Siempre de sintonizar Porque De Puerto Rico Me llaman y me dicen Pero mira Puse el radio A la una Y no te escucho Pues no No, no, no Es de 11 a 12 Ok Así que estamos comunicables De 11 a 12 Del mediodía Recuerden eso Ok ¿Qué más ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno Recuerden que Frappé artesanal Ajá Está por abrir Sus puertas Ahora en el 2020 En enero ¿Verdad? Del 2020 Ok En Kissimmee Donde está Los supermercados De Wilby En Kissimmee Ajá Sí, sí, sí Ajá Ahí ellos van a estar Ya están en el local Ya tienen todo Faltan serios detalles Revolucionarios por minuto Esperamos estar por ahí Para esa inauguración Y va a ser por todos los altos Y así es que Claro que sí Patrocinen lo nuestro Exactamente Eso es tremendo allí Consume Sí, eso es así Consume lo que a la patria produce También Ok Así es que ya tú sabes Vamos para allá Tenemos muchas cosas Para el 2020 Ya tenemos El Camaro Rodríguez And Vincent Para la categoría Super Stock En el Charay El Campeonato Luzca También vamos a Ah, sí Estar por ahí Con los catañeses Qué bueno Qué bueno Ellos siguen dando Oye, estos son unos Que no se quitan No se quitan Sí, no, no Tenemos un proyectito Bien elegante Esperamos en Dios Que todo salga bien Para salir pronto Ya en enero En el comienzo De la NHRA Y las Lucas Nacional Exactamente Mira, saludito Para Juan Santiago Y también para Rafael Rivera Toda Que está por ahí Dice Osvaldito Dice Los veo este año Ah, eso vale Osvaldito Bueno Este año O el año que viene Osvaldito Explícate Explica Puede ser que venga Después del año Sí Se te está acabando El tiempo Ok Ok Tenemos la próxima llamada Está de camino Ok, bueno Vamos a tomar La próxima llamada Welcome to the show Who's this? ¿Quién es? Hola, hola Saludos Raúl Les salva por aquí Oh my God Nuestro amigo Ravulé En la casa De revoluciones Por minuto Oye, Ravulé Hacía muchísimo tiempo Que yo quería Hablar contigo Fíjate Y nunca se me daba El tiempo Siempre Estábamos Tú estabas muy ocupado Todo el tiempo Pero fíjate Que hoy Ya casi Despidiendo el año ¿Verdad? Que sí Te tenemos ahí En las postrimerías Del año Exactamente Y para los que no te conocen Ravulé Que salgan de la piedra No, no, no Que salgan de la piedra No, no, no Espérate Espérate Que yo Tengo algo por aquí Porque Ravulé Saludos Ravulé Saludos a los muchachos Dale, dale, dale Saludos Te estoy escuchando por ahí Gracias, gracias Saludos Saludos a todos A todos los radioescuchos Que están pendientes A John A todos Gracias hermano Un saludo especial De parte mía No, yo le digo a John John, tú conoces a Ravulé Me dice ¿Qué? Chacho De los tiempos de Pisman De Brian Closch Y mucho antes de eso Saludos a John Mira No, no, no Y sabemos que Fuiste el fundador Del website Rotores vs Pistones Cuéntame ¿Cuándo fue eso? Pues mira Magda Obviamente Nacimos en esto Nací como quien dice Realmente desde los nueve años Estoy asistiendo a los eventos Acompañada a mi hermano Y Para los tiempos De los noventa Noventa y cinco Noventa y seis Cuando el internet Empezó a llegar a Puerto Rico Obviamente el internet Existía desde antes de eso Pero en Puerto Rico Para ese tiempo Fue que estaba accesible Pues nos dio fiebre Me dio fiebre de internet Y comencé Vi la necesidad De que para ese tiempo Ibas a la pista Y para poder enterarte De lo que sucedía Había que esperar Esperar entre miércoles O jueves Que los periódicos Reseñaran ¿Verdad? Lo que sucedía Que por cierto Evelyn Manato Cintia Félix Para ese tiempo Hacían un trabajo excepcional Informándolo Pero si no No existía ese tipo De inmediatez De tú saber exactamente Qué pasó ayer Qué pasó Qué va a haber mañana Tenías que esperar demasiado Y creo que internet Y creo que internet Fue una plataforma Excepcional Para eso Y se me ocurrió A mí Como quizás Se le pudo haber Ocurrido A alguna otra persona Pero estoy orgulloso De que fue a mí Y qué bueno Qué bueno Claro que sí No Raúl Fuiste el primero Porque yo me acuerdo En ese tiempo En la plataforma De internet Que todo el mundo Estaba pegado Al website De Raúl Y no había más Nada más que eso Por muchísimos años Me acuerdo que había Mucha tiraera Que se escondían Dentro de unos nombres ¿Te acuerdas? Sí Pero mira Sí Luego surgieron Algunas otras páginas Pero tuve La ayuda De algunas personas Que me ayudaron A Que va a ir A la reunión Me ayudaron A darme a conocer Entre ellos Hugo En la pista Los locutores Raymond López Me dio la oportunidad De entrar a la pista Qué bueno Armando Chovito Que hace muchísimos Pero también Fue una de las personas Que abogó Para que yo pudiera Entrar a la pista Porque parece Si yo soy internet Ajá ¿Y qué es internet? Yo tengo una página Pero qué es eso Solamente ellos Veían los medios Tradicionales Que eran el periódico Y la televisión Y esta persona Y me dieron la oportunidad Gracias a esas personas Que abogaron por mí Y sí Más o menos Corrió como para el 96 97 Yo te digo Magda Fue algo Que en el momento Yo lo hice Y no pensé Quizás que iba a tener El arraigo Y estar tan pegado Como fue en ese tiempo Y pues Así surgió Así fue que sucedió Realmente al principio Yo no tenía ni idea Del alcance Que podía tener Una página Y sí lo tuvo Exactamente Y conseguiste el propósito Que es lo bueno De llevar Lo que aquella gente No podían ver No podían estar allí Tú fuiste el primero En enseñarlo Al mundo entero ¿No? Eso es así Magda Tuvimos Fuimos como quien dice ¿Verdad? De las primeras que se Fui como quien dice El fundador De la primera página Pero luego surgieron otras Pero quizás le llevaba Cierta ventaja Y no lo digo en ánimo De verdad De mal sentido Sino que tuve ciertas ventajas En el sentido de que Empecé a viajar Empecé a ir a Florida A los eventos Que recuerdo unos eventos Que se daban en el Aislam Para el 98, 99 Wow Recuerdo algunas Las Voltros National Unos eventos que se daban A fin de año Y sí Ahí empecé a conocer Nuevas personas Darme a conocer De igual forma La gente Más gente conocía Sobre la página Y realmente fue una Fórmula ganadora En aquel momento Con todas las desventajas Que había Exactamente Desventaja en el sentido De que hoy día De que hoy día Con los medios sociales Es mucho más Más fácil hacer Pero fíjate Yo me voy a ir Más allá de eso Yo recuerdo No recuerdo el año Pero fue más o menos Por ahí en los 97, 99 En los 99 En los 99 Ustedes vinieron De Puerto Rico Y viniste tú Y vino Evelyn Matos Yo estaba crudita Ok No sabía nada Yo lo recuerdo Y de hecho Ustedes nos esperaron En el aeropuerto Al Tim Estabas tú Estabas Luis Yo lo recuerdo Como hoy Exactamente Y sí Ya habíamos tenido Alguna comunicación A través de internet Pero ese fue El primer día Que te conocí Y que para bien Ha sido Que bueno Y valga la aclaración Yo quiero decir Raúl Aquí que Ese momento Yo conocí A Evelyn Matos Esta gran mujer Periodista Allá en Puerto Rico Y entonces Yo decía Yo dije En ese momento Dios mío Yo quiero hacer Lo que hace ella Yo quiero ser Como ella Y eso Ella fue El mentor mío Ella fue la guía De verdad Yo quise ser Como ella Y fui Gracias a Dios Logré Y fui Fotógrafo Fíjate Y yo no tenía Mero clue De lo que era Ahora que estamos Confesando Cuando yo vi A Raúl Yo dije Yo quiero ser Como Raúl Así mismo Y fíjate Que fue así No te sientas mal Porque yo también Tuve mis ídolos Yo veía A la misma Evelyn Haciendo su trabajo Y sinceramente La admiraba Y la sigo mirando El trabajo de ella Fue increíble Fue excepcional También veía A los Como en la televisión La gente que trabaja En la televisión Hubo un PR Y yo decía Estos son mis ídolos Y sigue siéndolo La verdad Que sigue siendo Están por ahí Exactamente Y fíjate Que después Que eso En el 1999 Abre la página Lafiebre.net Y por eso Es que Luis Felipe Decía Yo quiero ser Como Raúl También Y se abre Marta Un paréntesis Siempre ha existido Como que esa Encuentro Como esas diferencias Entre las páginas Que en parte Tiene su parte positiva Porque eso motiva a uno Pero su parte también negativa Pero que conste Que con ustedes Aquí fue bueno Nunca hubo Nada Al contrario De mi parte Nunca lo hubo Y estoy Claramente que de parte De ustedes tampoco Tampoco Tú siempre me trataste Tú siempre me trataste Muy bien Me invitaste A tu programa Hablaste Y de verdad Pues de verdad Que eso conste Porque hoy día Es muy común Ver como que a veces Las tiraderas Entre las páginas Y la cuestión Que al final No resulta en nada No resulta En nada positivo Pero si Nunca lo hubo Entre nosotros Exactamente Y pudimos trabajar Tú en tu área Yo en la mía Y cuando veníamos Y si necesitaba Información Y de alguna forma Yo necesitaba Podía contar contigo Y si eso Es importante Que se sepa Porque creo Que hicimos Un buen trabajo Un trabajo Bien profesional Exactamente Y lo seguimos haciendo Una pregunta Me imagino Que tú tienes Que tener Una enciclopedia Extensa de fotos Porque Este Este hombre Se metía en los talleres En una sección En todos lados Que tú no sabías De dónde saqué Ese carro Raúl no sabía Ajá Y de verdad Exactamente Fueron muchos Muchos de los que Crecieron en esa página Este Y yo fui uno De los seguidores Y ahí fue donde Salió el nombre John Vincent Sí porque Pues mira Esto es una anécdota Muy importante Y disculpa Que lo Lo acerque aquí rápido Porque mi nombre De pila Como decimos nosotros Mi nombre es Juan Vicente Ajá Entonces como siempre Nadie ponía los nombres Correctos Se ponían unos nombres Diferentes Y gracias a Dios Yo las críticas mías Eran Eran Tú sabes Rectas Y pues yo Debo poner mi nombre En inglés John Vincent Y por ahí surgió Y siguió todo Y siguió Entonces Cuando me di a conocer Pues adiós Tú eres Tú eres Tú eres John Vincent Y así me quedé Me quedé como John Vincent Perfecto Para que vean Qué casualidad Y ahí fue que Salió mi nombre Oh wow Mira Sobre lo que dijiste Ciertamente yo tengo Una colección de fotos Yo creo que el deporte Siempre ha tenido Como que unos ciclos ¿Verdad? Los tiempos de los 70 Los tiempos de los 80 De los 90 Los tiempos de los 90 Altos Quizás 2000 Yo creo que nadie Nadie tiene Al menos de ese ciclo Nadie tiene quizás Más fotos Más información De la que yo tengo Porque Porque estaba súper De lleno en eso Hace unos años Yo me puse a hacer Un Yo me dio curiosidad De saber cuántas fotos Más o menos tenía Y te estoy hablando Hace más de 10 o 12 años Y compré un disco Para ese tiempo Empezaron a salir Los discos de Tegra Y yo empecé A pasar todas las fotos Y para ese tiempo Yo estaba como En 600 mil fotos Porque tú contabas La cantidad de folders La cantidad de archivos Y estaba como En 600 mil fotos Para ese tiempo Muchachos Así que te puedes imaginar Te puedes imaginar La cantidad de información Que tengo Eso puedes hacer Una página Tesoro del drag Con Raúl Bueno Buena idea Fíjate Aguantacho Ya, ya Y eso es algo Y una cosa Yo te felicito Que tu trabajo Excepcional Yo te sigo Y yo te estoy siguiendo Acá de Texas A veces uno Lo hace desde la sombra Porque uno tiene Mil cosas Como cada cual Pero sí Veo siempre tu trabajo Y te felicito Porque es excelente Muy profesional Y en eso Te has distinguido Yo Una vez más Lo digo Te felicito Muchas gracias Eso siempre vivió en mí Y ha vivido en mí Desde que tengo yo Verdad Noción De lo que es la fiebre De lo que es el deporte De lo que es el riesgo Y recuerda Y recuerda que la fiebre Es mantener la tradición Y el orgullo Y yo Soy parte de eso Y todos ustedes Son parte de eso Así es que yo me siento Muy contenta De tenerte como amiga Y verdad De ser nuestro amigo Y esta casa Está abierta Para ti Y toda tu familia Y yo sé que cuando tú Vengas a la Florida Vas a pasar por aquí Estoy seguro Pronto eso va a pasar Ya tengo Estoy deseoso hacerlo De hecho mi plan Es para febrero A ver si coincido Con un buen evento Y me tomo Unos días de vacaciones Y puedo compartir Con algunos de ustedes Sería para mí Genial Sería un tremendo regalo Que bueno Que bueno Bueno Ravulek En este último año Verdad En el 2019 Que ya se va Verdad Ya se va El 2019 Que mensaje Tú le quieres enviar A toda la juventud A toda la gente Que te quiere A todos los corredores A todos esos maestros Del deporte Bueno Primeramente Quiero desearles Un feliz año nuevo A todos Y muchas bendiciones Segundo Quiero Soltar Los que a la par A la par Con el tiempo Que le dedicamos Al deporte También Le dediquemos Tiempo A lo nuestro A nuestra gente A nuestra familia A nuestros hijos Verdad A nuestros compañeros Compañeras Verdad Que podamos hacer Un buen balance Porque Es muy importante Si ciertamente El deporte Lo disfrutamos Es una pasión Para todos nosotros Pero también Hay cosas igualmente Importantes Que a veces ¿Verdad? Como que Obviamos No le damos Y Y nada Éxitos a todos Lo más que le puedo desear Esperamos que este año ¿Verdad? A ver Llegar a las codicianas Codiciadas Codiciadas Son de los 5 segundos En 4 cilindros 2 rotores 3 rotores Éxitos Éxitos a todos Y Son muchos Bendiciones Amén Amén Ahora estoy en En Dallas Texas Hace casi 4 años El día 6 Compró 4 años Que By the way Vine acá Como para una oferta De trabajo A ver como me iba Y gracias a Dios He tenido muchísimas bendiciones Amén Amén Y Sigo en el aeropuerto También como part time Para poder tener el beneficio De viajar gratis Y hacer ¿Verdad? Eso vale Ay que bien Eso es importante Mira nuestro amigo Hugo Dice felicidades Rafi Hugo Pierre Saludo No puedo No puedo dejarle Esta entrevista Sin nuevamente Graciasle Todo lo que hizo por mí Siempre ¿Verdad? Mostrarle mi respeto Hugo Eres mi hermano Y te aprecio muchísimo Igualmente Edwin Colón De McTay Edwin es mi mentor Según tú tuviste A Evelyn Yo tuve a Edwin Aunque Hugo también Sirvió como mentor mío Me dieron muchos consejos Y siempre estaré Gracias de ellos Eternamente Edwin Colón El tipo más visionario Que tiene este deporte Eso El jefe El jefe Edwin Colón Lo pronosticó Hace muchos años Y de eso Yo soy testigo No que me lo contaron Yo soy testigo De todo lo que Edwin decía Hoy día lo estamos viendo Exactamente El tipo es El dueño de Tesla Pero en la fiebre El dueño de Tesla Que me respeto Elon Musk Ese es el nivel De Edwin Colón El Elon Musk Mi respeto a él también Si me está escuchando Y mi aprecio Y gracias por todo Lo que me ayudó Igualmente Hugo Y todos ustedes Muchas gracias Gracias por lo bueno Que han sido conmigo siempre Te queremos mucho Un abrazo Y nos vemos En una pista cercana Dios te cuide Dios te bendiga Un último saludo Un saludo a mi hermano Danito Y a Sonia Mi hermana No se me olvidan nunca Y siempre Estoy pendiente Y muchas bendiciones Tú sabes quién es La Marta ¿Sabes quién es? Claro Mi cuñado y mi hermana Sí Son mis hermanos también De verdad los aprecio Gracias Te queremos mucho Nos vemos en la pista Nos vemos pronto Gracias Bye Bueno ¿Vamos a tomar la próxima llamada Del día adelante? Cuando venga Ok Bueno El que estaba por ahí Ya pueden darnos una llamadita Continuamos aquí En Revoluciones por Minuto Yo creo Tengo una idea Ok Es el último programa De el 2019 ¿Verdad? Así que contamos con todos ustedes Fíjate que Hugo dice Felicidades a todos Sobre todo Mucha salud Leyendas Boricua Le dice Le agradecemos a todos Los de una manera u otra Han formado parte de la historia Del ambiente automovilístico ¿Verdad? Gracias de parte de Leyendas Claro que sí Claro que sí Y es cierto Y es cierto Y es cierto Y está por ahí también Tirando su ojo Eso es importante Saludito Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada Del día adelante Aquí celebrando El año nuevo Vamos arriba Buenos días Despidiendo el viejo Ya mismo Adelante Hello Hello Mike D'Iturrino Oiga ¿Cómo estamos hoy? Un año Lo que se viene Y otro Lo que se va Vamos a parrandear Con Mike D'Iturrino Sin el año Que viene ¡Verdad! 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 Estamos celebrando Ahorita a las 12 El juego de College Football De Notre Dame Contra Iowa State Esto es una locura Hay más de 25 mil Personas aquí Magda Pero vale la pena Llamar Y desearles a ustedes Un feliz Un feliz año nuevo Y que este año Nos traigan Muchas cosas buenas Para todos Para Lucho Para Magda Para Bombi Y el hombre técnico Del teléfono Exactamente Hoy es Paquito Hoy está Paquito Y tenemos a John Vincent Saludos Felicitaciones Para ellos también Y los felicito Muchas gracias Que estén ahí Con Mike El día de hoy Este es el último Programa del año Todo eso Un año Que se viene Y otro que se va Pero bueno Vamos a seguir Pasando Gozando Y mandando Mucha información En el mundo Del automovilismo El año que viene Señores Magda Te quiero mucho ¡Lucho! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año! ¡Besos! 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 ¡Ese fue nuestro amigo Juan Saldariaga! ¡He's happy! ¡He's real happy! ¡He's always happy! ¡Yeah! ¡That's good! ¡That's good! ¡Oh! ¡I like this guy! Bueno, es nuestro Freelance de la NASCAR Sí, hay ánimo Hay ánimo Ok Así es que ¿Qué más tenemos por ahí Bombi? Yo sé que tú quieres Enviarle algunos saluditos Pero mientras tanto Luis Felipe Vamos a hablar Rapidito De De la seguridad Dime Ahora Y estamos aquí Ya que tengo a John Vincent No es la seguridad normal Así es cuando vas de compras Ok Fíjate que por ahí están diciendo Que hay una guagua Que rapta a los niños Y las mujeres Una guagua blanca Ya es cierto Sí Tengan cuidado con eso Pero fíjate Yo les quiero Les quiero dar unos consejitos Eh Que Guarde Cuando usted va de compras Guarde Todas sus pertenencias En lugares seguros Y Que no se vean Se lo digo yo Como experiencia Bendito Hacen como ocho años atrás Yo fui de compras Y mi suena Yo fui de compras Pero Y estaba con mi hermana Ok Le voy a contar esto Y es cierto Lo que Eh Estacionamos En un sitio Para comer ¿Verdad? Y el carro Lo estacionamos Al mismo frente Del sitio Donde estamos comiendo Ok Cuando Media hora Después Salimos de ahí ¿Verdad? Eh Las puertas Estaban rotas Las puertas Las ventanas De nuestro alto Estaban rotas Eh Yo por desgracia Cometí el error De coger Mi wallet ¿Verdad? Cogí mi tarjeta Pero dejé Toda la cartera Debajo del asiento Dejé Mi jacket De cuero Que me había costado 300 Debajo del asiento Mi hermana La cartera Porque yo le pagué Debajo del asiento Ok Y cuando regresamos No había Nada Ni el jacket Ni el jacket Ni las carteras Y tampoco ventanas Y yo tenía algunas Como unas 5 o 6 Tarjetas de crédito Ahí Ok Así es que Por favor Tenemos una llamadita Vamos a tomarla Welcome to the show With Magda Y Bombi And John Vincent Hello Hello Si Hey how you doing Magda Who's this? It's Jason Miller Welcome Jason Miller What's going on Oh my god We're celebrating Ok This year Early 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 Exactly And hey I don't talk to you Since My god A couple months Christmas Couple months Wasn't that long ago Since World Cup Was First weekend In November So We had a great event We appreciate everybody That came out And we're ready To do it again In 2020 We're going to be there Ok We're making plans Today To be there In 2020 Believe me Today I'm making No 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 I'm not kidding Jason I'm not kidding I already told my boss I'm going to be there Ok But Jason Tell me a little bit How was everything You know I don't have a chance To talk to you About that Because when I call you You say I need some rest This year was You know It's crazy We're doing this event now We just finished Our 24th annual event In 2019 Last month And you know This year In 2019 We had 46,000 people Over the five days And you know Just when you think This event can't get any bigger It just keeps growing So We're constantly Having to make adjustments We put in new bleachers This year We put in a thousand more seats To help you know Combinate more fans You know Expanding on the pit area Each year So more room For more racers And such We canceled even The car show Because we needed That space on the asphalt For more racers Wow And so You know We had 13 countries Actually competing This year In 2019 And you know It was actually We had ten classes And five are won By imports And five are won By domestics And so We actually kind of Had a tie this year And the last Previous couple years The domestics Had won a majority Of the heads up categories So they won the race But this year The imports Had a real strong showing We actually had El Humilde And the keto killer And the final Of Outlaw vs. Extreme And El Humilde Won and took home The $30,000 In that one category And up to the top class Of the event And you know It's been a long time coming Humilde's won the race Before In the Radial vs. Modified Class twice And But this was the first year He ever won The Outlaw vs. Extreme class So Carlos And Lescano And the rest of those guys They did a They did a great job As well as all of our Other winners Did So we had some great racing I can't even tell you How many world records Were set I think it was like 50 or 60 world records Set Combinations and such And so It was a great race It was unbelievable You know Big turnout too Big turnout And that's what you want Everybody has a family Everybody has a team And I want to thank you Jason Miller For what you do For the sport Not only for the Spanish people From everybody around the world You The best You know There's no Hands down There's no way to go It's the best Yeah We appreciate that And we have a very good team You know The team of people That we have I mean I may be the head guy As a promoter goes But You know I can't do this Without my team And you know It's crazy You know We had a little over 250 employees With the race That's a lot And you know And most of those employees That have been there Have been with me More than a decade So they've been You know Like Lori runs The intersection At the event The main intersection Where it comes into the pit area She's done it now I think for like 14 or 15 years The racer parking team Has been there For almost 20 years You know The tech department Has been there For almost 50 years In the world You know Not only the U.S. But when they're coming From Dominican Republic Or Puerto Rico Or they're coming from Aruba Or they're coming from Canada Or coming from wherever You know Australia Or South Africa Or wherever When they come back To the race every year And they see the same faces And the same positions Each year They develop relationships With them And a lot of them Keep in touch Between events And stuff like that Just with personal lives And this and that kind of thing And but when they come there They feel at home You know what I mean So when they're making That long trip Whether you're a racer Or a spectator That staffing Is a very important part Of our success And because it keeps growing Each year You know I give so much credit To my staff Because you know I couldn't do this race Without them And you know It's more important for us To have a very proper Well run Organized Smooth race And you know I feel that the money And the attendance Follows Once you have those Fundamentals down pat And so we're very fortunate And very blessed That we have such a great team And because of that I believe is One of the biggest reasons Why our success Has grown each year And for next year In 2020 Will actually be our 25th anniversary And we got some special things That we're going to be Lining up and releasing In the spring and summer For 2020 So for anybody That has never Made it to World Cup You know We tell everybody You've all heard about the race You've seen it on the live feed We had over 2 million viewers Last year in the live feed And if you've seen The event live On the feed Or you've heard about it Or seen it through All the awesome media coverage We have We tell you For 2020 The 25th anniversary You are going to want To be at this race So just like you Magda And the rest of your staff there Yes Make plans now Book those teletower And get those Flight tickets ready to go And plan to buy A weekend pass When we open up Those tickets The Monday after Labor Day Which will be September 14th Is when the tickets Go on sale Okay And you want to be ready Get your VIP tickets Get your parking passes And be set All pricing for next year Will be the same Same pricing We're not going up On any pricing Same pricing But it's going to be Something that Everyone's going to want To be a tenant For the 25th anniversary Our silver anniversary So we're excited About for 2020 Okay Well that's good That's perfect Yeah nothing's going to change Just more fun And more fun And more people Exactly That's right Well Jason I know You are the promoter Of the year Okay You and your staff Okay So I wish you luck And I want to see you Personally Next year Okay By November I'll be there With you Believe me Good deal Just living Another history Yeah yeah Of the drag racing That's right That's right There's only going to be One 25th silver anniversary You know And we have a lot Of special treats That we're going to be doing Between some Some reunion stuff That we're going to be doing At the race I can give you a little prelimps To some of the things We're going to be doing From some of the past names That have been at the race We're going to have some Reunion stuff there That fans are going to be A part of And meet all those racers At the event The current racers As well as some of the racers From the past There's going to be a lot Of memorabilia For the 25th anniversary That you're only going to be Able to get at the race So there's only going to be One 25th anniversary In everyone's lifetime And for the 50th anniversary The next big one Is going to be Something a long time away So you want to make sure That everyone's out The 25th anniversary And be a part of that history And that one special moment That only happened Once in a lifetime And between the racing That we've seen On live feed Or in the media coverage If you haven't been To the race You know all the fans That come to the event Every year They always come back And they bring more people With them And that's how we keep growing But for those folks That have been seen at home You know 2020 Is the year you want to Put your vehicle in drive Or hop on a plane And be here Because that will be It's a very great Alright Jason Well thank you very much And have a happy new year And happy new year Okay Thank you Thank you Jason Miller I was going to say One time For the people That don't know the date November 4 through 8 2020 I appreciate you Having me on the show And just give me a shout Magda Whenever you want me To come on And kind of explain Some things Or give everybody A little heads up On some stuff I'd love to do it So thanks for the opportunity And love your show And looking forward To seeing you And the rest of your staff At the race next year At World Cup Thank you Thank you very much Jason Miller Alright take care Thank you Happy new year Have a great new year Bye Oh my God Que fantástico Ya lo vieron Ya lo escucharon Allí estaremos Y lo vamos a hacer Desde bien tempranito Porque esto Oye No te puedes perder esto No te puedes perder Así que apúntate Santo Javier Muchas felicidades Feliz año nuevo Para todos Miss Racing Family John Vincent dice Saks Dice saludos a todos Que otra cosita Puedes leer por ahí William Cruz Dice yo 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 What's up Eso es para ti Bombi Yo What's up What's up Ok El primo De Jaime Asensio Saludos Mi gente Muchas felicidades Señoras y señores Ya verdad Pues yo estoy Tan agradecida De todos De todas esas personas Yo quiero Hacer un alto Ahora Y Agradecer A mis Auspiciadores Que son los siguientes Al Pisa De la auténtica Pisa Estilo New York Localizados En el 1107 De la Bryan Street En Kissimmee Ok Con teléfono 407-935-0063 También Street Legal El producto de limpieza Para tu auto Único En su clase Te deja las gomas Brillositas Con teléfono 407-230-0149 Rainbow Grooming Oye Vamos a darle las gracias Y un aplauso A Elay Y a Leti Por estar Un año más Con nosotros Rainbow Grooming Siempre al cuidado De tus mascotas Llegan hasta tu casa Llámalos ahora 407-956-7466 Gloria Hair Salon Siempre al cuidado De mi cabello Ok Gloria Hair Salon Donde la estrella Eres tú Ok 407-275-6494 Oye La otra Mari González Mari Mari Al cuidado De mis uñas Oye Uñas perfectas Ahí las tienen 407-467-1249 Oye Tu revista Super Compacto Oye Un aplauso Tu revista Super Compacto Ya puedes disfrutar De la última edición Del 2019 La edición digital Ok Claro que sí La revista Para el Fiebru El dueño de negocio En fin Muchísimas gracias Que la pasen Que la pasen Que pasen un feliz Año nuevo Y que el 2020 ¿Verdad? Les traiga Mucha salud Mucho ¿Cómo yo puedo Tener esa revista? Ok Mira perfecto Mira yo te voy a dar una ¿La regalan? Yo te voy a dar No Tú la compras Mira fíjate Que aquí está la revista Bombi Vamos a ver Aquí está Tu revista Super Compacto Ok Llamando Llamando La puedes obtener Al 787-223-0496 Así la puedes obtener Tu revista Super Compacto La revista de calidad Y muy interesante Esa revista No 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 Esta revista Fíjate que Dice Predator Huracan Y tiene tantos artículos Tan y tan importantes Y Tremendo Yo la recomiendo Así es que Tu revista Super Compacto Muchísimas gracias A todos Mis sponsors Y a todos Muchísimas gracias A Alpiza Sin él Sin Rubén Esto No hubiera sucedido Nunca Yo me acuerdo Que hace 16 años Atrás 16 años 16 años Ajá Rubén Yo Mi mentor Y yo me siento Con Rubén Y le digo Rubén ¿Qué hago? Esto No sé Estoy sola en esto Me dice Tú puedes Tú puedes Y bueno Luis Felipe Dice Tú puedes Claro que sí Y me acuerdo Que comenzamos En el 1999 ¿Verdad que sí? Comenzamos para ese año No me llamen Que estoy en el aire Pero mi amiguita Fíjate Saludos a Lili Que está ahí Mi hermanita Mira llama Ahí el teléfono En pantalla El 407-2600-000 Mamita 407-2600-000 Para que me llames aquí Y recuerdo Que en ese entonces Viene Rubén Y dice Bueno Magda Dale Que tú puedes Comenzamos En el año Mil Como en el 2000 2001 Comenzamos Hasta el día De hoy Muchísimas gracias Bueno La radio No Ya tenía un show Yo anteriormente Lo había dejado Por un año En el 1999 Que se llama Rotores vs. Pistones Ok Sí Aquí en la 1140 Yeah 1140 AM Yeah Allí estábamos Donde traíamos Corredores de todas partes Venían ahí Y comencé a ver Esto de la fiebre Y comenzamos Porque Aquel mentor Se me olvidó Mi nombre El primero Que comenzó En ese show Pero Anyway Ya lo La recordaré En otra ocasión Pero Ahí fueron Sí Luis dice Que eso pasa Con los años Yo sé Ay no Ay no Memory power Memory power Pero fíjate Que Como les dije Ya lo saben Ya lo saben Hoy celebrando Señoras y señores Para los que Sintonizaron Un poquito más tarde Estamos celebrando La despedida Del 2019 Y dándole la bienvenida Al 2020 El último show De revoluciones por minuto ¿Verdad que sí? Ah mira Fíjense Ah Ahí Acuérdate Les tengo Que decir A partir de enero Primero Personas testeando Serán multadas La multa será 159 dólares Y tres puntos De tu licencia Así es que Por favor Comenzando el primero De enero Esto va a suceder Así es que Por favor Un poquito más De conciencia John Cogí oreja con eso Exactamente Evita accidentes Porque de verdad Que accidentes y tapones Porque a veces Tú vas y ¿Por qué no se mueve? Cuando pasas por el Lómino así Ajá Exactamente Dándole dedos Oye Oye ¿Qué tenías por ahí John? Tengo aquí que Amazon Lanza homenaje A la Ford Bronco Así mismo Amazon dedicó Una página completa Para todos los accesorios Que están disponibles De la Ford Bronco Que ya están a la venta Esa Esa guaguita Viene Viene fuerte Y de mucho Hablar Sí señor Fíjate Vamos a hablar un poquito De Pacquiao Que Pacquiao Se graduó A los 40 años Por eso es que La edad no importa Lo digo yo Pacquiao se graduó A los 40 años En ciencias políticas Y administración De gobierno Señores Y señoras Bueno Algo espectacular Un aplauso Un aplauso Bien merecido Se lo tiene Nuestro amigo Manny Pacquiao Así es que Ya tú sabes Saluditos a mi mentora Evelyn Matos Saludos a Evelyn ¿Verdad? Espero que esté bien La última vez La vi allá en Puerto Rico Y la vi en la pista De Cheo Eso es así Allí fue que La vimos ¿Verdad? Recordando esas pistas Sí Qué bueno Este año que viene Ajá Que me encontré con ella Este año que viene Ahora vamos a ver Lo que pasa Con la pista de Recibo Con Cheito Buenas noticias Buenas Vienen por ahí Por delante Con Dios por delante Eso viene Saludos a ellos Allá en la isla Y para adelante Bueno y yo quiero enviarle Al Team McTech Saluditos A Loquito Killer Isaías Rojas Que este año se votaron Blue Destiny ¿Quién más? ¿Qué más? La Jenny Dios mío ¿Verdad que sí? Tremendo la Jenny Felicidades a Sebastian David Por el runner up Eso es así También Felicidades También felicitaciones Para Dani Pérez La Sagaz Después de Diez años En la Marquesina Moncho 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 tiene a todo el mundo Con ese trauma Muchacho que sí Lo tiene traumatizado Lo tiene con equipo Lo tiene con equipo Y sigue creciendo La nómina De Moncho Porque ahora Nuestro amigo Richard El nuevo propietario De la Herchi También ese equipo Pasó a mano De Moncho Que ya pronto Para el 2020 También tenemos Una nueva Una nueva leyenda Dando fuerte De qué hablarle En esa categoría Tenemos un saludito Por aquí Para Alberto Santiago Saludos mi gente Rubén Cruz Oiga Eso sí Que ahí hay Hay mamá Alberto Santiago Calabazo ¿Quién es ese? Calabazo Rubén Cruz Sí Oye José A. Colón También José A. El campeón Ya tú sabes Otra leyenda Están por ahí Están saluditos Mira Santo Javier Dice Muchas felicidades En el año nuevo Para todas Mis Fiebrús El acusado Racing Family Guau Un aplauso Guau Qué bien Qué bien Y de verdad Le pedimos A nuestro creador Que arropa Nuestra islita Del encanto Así es Sabemos que están Pasando una De cositas No muy agradables Que sea él Quien tome el control Sobre eso Porque Que saquemos lo malo Y sigamos viviendo En paz y armonía En nuestra isla Del encanto Exactamente Mira Y leyendas clásicos Boricua Dice Nos sentimos Muy honrados De haberlos conocido Y de un año En Radio RPM Damos De darnos De darnos La oportunidad De conocer A través De la radio Desde que éramos Drag legend Online Magazine Hasta lo que somos Hoy día Leyendas Leyendas clásicos Boricua Saludos Un abrazo Para ti Ya algún día Se me dará De conocer A nuestro amigo Cuando faltan Los cinco segundos Que vamos a esperar Claro que sí Así que nos vamos Paquito está allá Él sabe que vamos ahí Ah mira Ven acá Dame acá Que yo tengo allí Una sorpresa Ahí Tenemos las uvitas Aquí Gracias Mata Gracias a toda esa gente Que siempre nos siguen Sábado tras sábado Año tras año Por ahí Aunque Ya me estén escuchando Pero como quieran Están por ahí Gracias a ellos también Fíjate Yo quiero darle las gracias Gracias a todos A todos ustedes Bombi A ti Por estar con nosotros Por tantos años Solo es 59 59 Ya mismo contamos Ya mismo contamos Cuenta Cuenta Este Y entonces Quiero darle las gracias A John También por estar A todas esas personas A todos los corredores Que han estado Aquí Con nosotros A todos los corredores Este año 2019 Se va Pero llega El 2020 Que va a estar Muchísimo mejor Ok Así que Luis Va a contar ya mismo Desde el 9 ¿Verdad? Así que ya mismo 3 2 1 0 ¡Felicidades! Felicidades Mi gente Se les quiere de gratis Mucha bendición ¡Felicidades! ¡Ay, callita! ¡La mezclita! ¡Felicidades, mi gente! ¡Dale! ¡Una joya! ¡Una joya! ¡Una joya! ¡Feliz año nuevo! ¡No manejo el trago! ¡No se te mira! ¡Vamos, mando! 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 Gracias.